Soy Carlos Camacho, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia al Centro de Estudios en Historia. Mi especialidad no es la historia urbana, sin embargo, llego a la historia urbana por otros caminos y yo creo que es fundamental darle esa dimensión a ciertas investigaciones, sobre todo cuando se sale de la idea de que la historia urbana es únicamente la historia del crecimiento de la ciudad, de su transformación. Yo creo que la historia urbana es eso, pero es mucho más y es sobre todo la historia de las personas que viven en las ciudades, al menos así lo enfoco yo y me parece que es una apuesta lógica y es una apuesta muy prometedora y es el aporte que yo voy a tratar de hacer a este seminario. Gracias. 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 Gracias.